Azul. Azul. Verde. 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 Rojo. Rojo. Verde. Muy bien, verde. Comida, que les gusta bastante. Comida. Pizza. Hamburguesa. ¿Hamburguesa? Pizza. 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 ¿Qué quieren hacer cuando sean grandes? ¿De qué quieren trabajar cuando sean grandes? Policía, maestro, doctor, enfermero, chef, tuktuquero, microbusero, vendedor de tomate. ¿Qué quieren hacer cuando sean grandes? Policía. 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 Maestra. Maestra. ¿Qué quieres hacer tú, Kael, cuando seas grande? Policía. Maestro. Doctor. O bombero. No, doctor. 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 ¿Quiere caer? Vete ese aplauso para Kael. Eso. Muy bien. Ay, sí. Muy bien. Vamos a hacer algo muy bonito. Van a hacer como hacen los animalitos. Pero si yo digo un perrito, voy a pasarle el micrófono a cada uno y hacen... ¿De acuerdo? Un perrito. ¿De acuerdo? Hoy sí. Vamos a empezar. Vamos. Vamos a ponerle el nene por acá a la parte de Ariana porque es más pequeño. Eso. Vénganse más para ustedes por acá. Hoy sí. El primer animalito es... ¡Un perrito! ¿Cómo hace un perrito? Perrito. Perrito. Chihuahua. Perrito. ¡Sanchita! Perrito. 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 Perolero. Vamos a ver. Otro animalito. Ahí es un gatito. 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 Otro animalito es... Una vaca. Una vaca. 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 Una vaca chiquita. Pata. ¿Pata dice? Ah, sí, 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 muy bien. Ahí sí. Vamos a ver. Un caballito, un caballito, caballito. 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 ¡Qué bien, caballito! ¡Ay, sí! Un pollito, un pollito. ¿Cómo hacen los pollitos? Pollito. 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 ¡Niago! Pollito, gato. Pollito. Tío. Pollito. Tío. ¡Eso! Muy bien. Otro animalito y el animalito es una cabra. 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 ¡Bé! ¡Eso! Muy bien. Siempre me asusta que hay. ¡Ay, sí! Ahorita les voy a contar una historia de terror del payaso Retacín. ¿De acuerdo? Cuando yo digo en el camino apareció un perro, ustedes hacen guau, guau, guau. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. El que lo hace bonito, ustedes son los jurados. El niño que lo hace muy bonito se va a llevar su premio. Así que, listo, preparado. El payaso Retacín iba caminando en un camino que estaba tirado en el suelo. ¿Dónde estaba tirado el camino? En el suelo. Y empezó a caminar, a caminar y empezó a oscurecer, a oscurecer, a oscurecer. Y de repente en el camino apareció un perro. Un perro. Apareció en el camino un perro. Apareció en el camino un perro. Un perro. Apareció en el camino un perro. Y el payaso Retacín siguió caminando, empezó a oscurecer, a oscurecer, a oscurecer. Y el perro iba siguiendo un gato. 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 Y el payaso retacín siguió caminando, ya era oscuro y no había luz. Y de repente a lo lejos se escuchó un trueno. Trueno. Esto fue bomba. Trueno. 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 Mortero fue ese. Mortero. Y el payaso retacín le tiene miedo a la oscuridad y de repente en el camino apareció una mujer vestida de blanco toda despeinada y decía ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Apareció la llorona. ¡Ay, mis hijos! Apareció la llorona. Apareció la llorona. Apareció la llorona. ¡Ay, mis hijos! Apareció la llorona. ¡Ay, mis hijos! Apareció la llorona. ¡Mi hijo! ¡Ay, no, muchachos! Este. Y el payaso retacín del miedo le salió un gas. ¡Un gas! ¡Un gas! ¡Uy! Este está malo. ¡Un gas! ¡Un gas! ¡Esta fue solo aire! ¡Un gas! ¡Un gas! ¡Esta fue directo, no solo fue gas! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Quién quiere premio? ¡Vamos a ver! Depende del público que recibe más aplausos se va a llevar su premio. ¡Aplausos para el número uno! ¡Aplausos para el número uno! ¡Aplausos para el número uno! ¡Gracias!